Mi búsqueda diaria Un devocional de Edding Wilson Towson que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Día 26 de Enero Y Jehová iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Éxodo 13, 21 y 22 Nuestra gran verdad bíblica es que Dios lo hizo todo con un propósito. El objetivo de Dios al crear al hombre fue tener a alguien adecuada y suficientemente equipado para que la adorara. El propósito del hombre era satisfacer el corazón de Dios y agradarle. Pero el pecado cortó ese camino y ahora la humanidad no logra cumplir con el fin para el que fue creado. El ser humano es como una nube sin agua, no produce lluvia. Es como el sol que no calienta, como las estrellas que no iluminan, como el árbol que ya no da fruto, como el pájaro que ya no canta, como el arpa silenciada que ya no produce música. La verdad es que Dios quiere que la adoremos y que al hacerlo, hagamos aquello para lo que fuimos creados. Cuando Adán pecó, rompió su comunión con Dios. Su corazón se desató del de Dios, por lo que la voz de Adán murió en su garganta. En el frescor del día, Dios lo buscó y lo llamó. ¡Adán! ¿Dónde estás? Dios buscaba que Adán, que había pecado, lo adorara. Tu gracia en todo tiempo he en menester. ¿Quién otro al tentador podrá vencer? ¿Qué otro amante guía encontraré? En sombra o sol, Señor conmigo sé. Henry Light Oremos En tu presencia, oh Señor Dios, me inclino en adoración reverencial. En mi adoración te descubro, pero también puedo descubrirme, tanto a mí como a mi propósito. En el nombre de Jesús. Amén. ¡Gracias! Amén. Amén. Quieres